Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata este día de hoy? Como ven, hoy subimos video, no he estado subiendo miércoles y domingos porque estoy probando los distintos días y a ver cómo me va y porque he estado ocupado últimamente y bueno, cuando puedo edito y subo, básicamente. Ahora bien, el video de hoy, como ya vieron en el título, es un mostrándolos que compré en Stradivarius ya que empezaron el 29, 28 de junio, el fin de semana antes del 1 de julio, las rebajas en Inditex. Nada más que compré en Stradivarius porque la demás ropa no me gustó. Así que también, si quieren un video de cosas que no me gustan, que puedo hacerle como estilizarlos, o ponerle otro estilo y ponerlos más bonitos, Dante, Zara, Stradivarius, Mango, H&M, etc., me lo dejan en los comentarios. Para aquellos que no lo sepan, mi nombre es Karina y mi canal, como aparece acá abajo, es KalePan. Ahora sí, vamos con el video. Bueno, aquí está el poquete. Compré algunas cosas que estaban en rebajas y otras no, porque soy una ansia viva y la mayoría de las cosas que me gustaban no estaban en rebajas, porque no sé si es la nueva colección, si lo van a poner en segunda, no. Pero bueno, si no me gusta, siempre está la opción de devolverlo. Así que allá vamos. Bueno, voy a premostrar lo primero que está, que es el vestido que se compró mi hermana, que igual si le gusta se lo queda y si no lo devuelve. Y creo que no le va a gustar. Por la cara que está poniendo en estos momentos. Y porque la conozco. Sí, y creo que no le va a gustar el estampado. Pero bueno, es este vestido. La falda tiene aquí abajo, al final, un paralado. Y es como más, ajá, es más grande. Es como una cola. El vino es súper planchado. Sí, súper planchado. Igual les voy a estar mostrando la foto aquí, para que vean el vestido, vayan viendo. Y por delante es Amosí. Que este vestido ni yo, cuando estaba flaca, llenaba la parte del océano, porque llené todo el océano. Y bueno, sale el precio de $25.99, pero creo que esto estaba en rebajo. Igual va a aparecer en la pantalla. Y ahora ya vamos con lo que yo pedí. Que veo cosas que me gustan y otras no. Una camisa simple, para, ¿sabes? Andar por la vida. Creo que es mangas tres cuartos, sí. Mangas tres cuartos. Esto creo que no estaba rebaja. Y como ven es azul. Y igual de planchado que... Pero bueno, lo compramos el jueves y llegó el lunes. Así que no me quejo. $17.99 el precio. Este es talla M. Ahora esto, que yo pedí la hacía lisa. Es una falda. Esto sí estaba en rebaja. $17.99 igual va a estar el precio de la rebaja en pantalla. Esta es la tela azul. Ah, por cierto. La tela del... Del azul. Es que es así como sedocita. Más no creo que sea sedo, obviamente. Es... 100% poliéster. Hecha en China. Diseñado en España. Por Estradivario España. Y Grupo Inditex. O sea, lo estoy pasando a Corina para... Ok, ahora sí pasamos con la falda. Que la falda es una talla M. Y pensé que los botones funcionaban, pero no. ¿Ves? Ahí, ya no. Y bueno, empieza así como un color... Salmón clarito. Y después se vuelve salmón más oscuro. Y tiene una apertura... What the fuck? ¿Son de verdad? Los botones son de verdad. Pero... Ah no, los de acá abajo. Sí. ¿Así no? No. Ok. A partir de aquí, de este botón... De este botón... Es que son de verdad. Hasta la apertura que es aquí. Y tiene como una apertura aquí. Y esto es... Y esto es talla M. Esto es tira, pero... Talla M. Bueno, pero era así. Y la compré por el de Graves. Pero ahora ya no sé si... Yo creo que no me gusta. No, me gusta. Y porque lo que hice en las compras es por los pantalones. Porque no tengo pantalones de vestir. Nada más que uno. Gris. Y creo que lo necesito. Matching in-ten available. Ah, mira. Te dice que... Me imagino que es la... La americana que está. Que hay un conjunto. Esta es la talla L. 17,99. Creo que esta no estaba en rebaja. Y es este pantalón. Aquí, ven. Es bastante de vestir. De raya. Tiene así el ruedo. Y bueno, es sin botón. Es... Es... ¿Ves? Este ya es más ancho. Es L. Pero creo que es más ancho que... Ahora no me va a quedar. ¿Qué tela es esta? Vamos a ver. ¿Qué tela? Creo que 100% poliestro. 65% poliestro, 33% viscosa y 2% elastano. Bueno, y así es. ¿Cómo? Este es el frente. Como ven, bastante sencillo. Y no tiene cierre ni nada. Imita el cierre. Pensé que tenía cierre. Si te estoy sincera. Y aquí es el estrecho. Después está este que pensé que era blanco blanco. Y no blanco hueso. O blanco marfil. Talla M, 19,99. ¿Cómo ves? ¿Qué tal? Tiene ganchos por todos lados. Y es esto. Bueno, no está tan... No está fea. No está claro. Es una camisa. Bueno, una blusa. Sí, manga. Esto se llama bordado. Bueno, tiene esto aquí. Te hace más o menos figura. Es talla. Ya dije talla M. Y la tela. Bueno, Karina dice que es crochet. 65 algodón, 33 poliamida. Tejido principal. Habría que verlo puesto. Sinceramente. Porque no sé. La modelo se ve bonito, pero... I don't know. I don't know. Otro pantalón. Verde. Verde que te quiero ver. Como ya le habré en un hueco, puede ayudarlo. Este... Talla 42, 25. ¿Qué es este? Creo que este es el estilo paperback. Es que es el... Talla 42. ¿Qué? El cinturón se quita. Pero viene con el cinturón. Vamos a ver. Los bolsillos de adelante funcionan. La tela... Yo me la hacía más gruesito. Y es delgadito. O sea que... En verano, media. En invierno. En verano puede servir porque es bastante delgadito. Esta es la parte de abajo. Con su... ¿Cómo se llama esto? Ruedo. Y... Es aquí en el... Ah, joder. Yo creo... Ahora me lo compré. Este es los paperbacks que te aprietan ahí en el estómago. No sé. Si no cambia... Si me gusta cambiar la talla y ya está. Y si no, Corina se lo queda. Es este. Verde. Así normal. Es un pantalón de vestir también. Verde. Porque quiero poner colores en verde. Creo que lo es... Ajá. Después me compré este pantalón que era como lo más entusiasmado. Que es de este color. Color... Salmón. No sé. Color rosado viejo. Tirando de salmón. No sé qué color le dieron en eso. Bueno. Coral. Coral. Ah, gracias. Y es así. Es esta tela. Ay, es que a mí me gusta que da frío y calor a la vez. Vamos a ver. Pero es que no sé cómo llamar. Aquí dice... Interesante. Poliéster. 100% poliéster. Pero no sé cómo explicar. Bueno. Pero es el estilo paperback. Tiene su cinturón. Este sí. Es el cinturón. Es de este estilo así. ¿Verdad? Y tiene botón y cierre. Interesante. Entonces lo podrías usar sin cinturón y con cinturón. Pero para que vean. Y bueno. Esta talla es la 40. Y capaz de este sí debí pedir una 42. Porque esto parece una S. En vez de una M. Ah, es una L. Es que los tallajes de mi techo van por su bola. Es una L. Ay, no sé. Bueno, no los probaremos a ver qué tal. Ok. Tiene bolsillo. Esta es una L. Claro, pero este es de cintura. Este va más arriba que este. Se va como más a la cadena. No sé. No sé. Como venando así toda. No sé. No sé. No sé. Y por último. Que me lo compré por el color. Adivinen qué color es. En 1, 3, 2, 1. Qué color. Aunque en la página se veía más. Ay, ando decepcionada de este haul. Se veía como más sedoso. Miren. Es este. Camisa. Top. Lencero. Lencero. Top. Lencero. Como dijo Corina. Talla M. 12. Bueno, ¿ves? Esta talla ya parece una L. A ver qué tal. Mis brazos gordos en este bicho. O sea, y lo hacía más sedosos. Más tela, más brillante. En la página. Eso es lo malo de comprar online. Tela que es elástico seguro. Con poliestireno. 100% viscoso. Tradivario, cada mececto adorno. Exclusivo of the creation. Ah, el encaje. Es 70% algodón, 30% nylon. Yo necesito aprender a leer etiquetas. ¿En serio? Bueno, al color me gusta. Es verde. No, bueno. Y me gustaba, pero no sé. Creo que esto sí me gustó. Creo que estábamos emocionados. La camisa azul primero. El pantalón verde sí. Y el negro. Los pantalones. Puede ser que me quedó el piso. Pero me decepcionaron las camisas. Esta igual me la esperaba más... Más sedosita. Más brillante. No lo sé. Y esta me esperaba otra cosa. No tan pesada esto pese. Esto sí. Y bueno. Eso fue todo lo que compré. ¿Les dije el precio de la camisa? 12,99. De esta. El top lencero. Así. Y bueno. Eso fue todo. Como ven, tengo emociones encontradas. Por así decirlo. Y creo que voy a devolver casi todo. De lo que compré. Porque me esperaba otra cosa. Cuando lo vi online se veía muchísimo mejor. Pero eso es porque tienen filtro, Photoshop. La Modelot se la ponen ahí haciendo un contorsionismo. Porque a veces te ponen... Ellas toman la foto y están así. Y con los pies y qué. Y no. ¿Sabes? Yo quiero ver la prenda bien en una figura normal. Además que son demasiado flas. Son demasiado flas. O sea, son tipo papel. Yo creo que hasta además la adelgazan en la foto. Imagínate. Si las ves en persona. Es capaz un pelo más gordo. Porque anatómicamente. Yo creo que no. Uno no puede llegar a esos niveles de delgadeza. Menos que sea anoréxica. Pero bueno. No voy a juzgar. No juzgaré. Bueno. Este. Voy a probarme esto. Capaz lo grabe. Capaz no. Todo depende. De... Es que no tengo ánimo de grabarlo. ¿Sabes? Y me lo voy a ir a probar. Entonces. Probablemente. Les muestre. Las cosas que me gustaron. Y las cosas que no. No. Así de sencillas. ¿Verdad? Porque así es. Y bueno. Se fue a mi compra. Si quieren ver otras compras. Otras rebajas que hagas. Que no sé si las haré. Pero yo se los propongo. Y si a ustedes les gusta. Me lo dejan en los comentarios. Le dan me gusta. Se suscriben a este canal. Para ver los siguientes videos. Y así. Se enteran de cómo. Es más. Debería ser un video. Solo. De probándome la ropa. Para que se suscriban. Y esperen ese video. Si quieren ver cómo me queda la ropa. Alguien normal. Más rellenita. Porque no gorda. Antes estaba más flaca. Y por eso. Antes estaba más flaco. Pesaba 15 kilos menos. Por eso yo me veo gorda. ¿Ok? Yo sé que ustedes no. Pero yo sí. Pero ahora creo que voy a volver a adelgazar. Porque estoy haciendo más ejercicio. Y tratando de comer menos. Lo de comer menos. Lo tenemos más difícil. Porque yo siempre he sido de mente gordita. Siempre he comido cosas que no tendría que estar comiendo. Pero bueno. Antes mi metabolismo lo procesaba más rápido. No lo sé. O en Venezuela la comida no es igual que España. También puede ser así. Así que. Sin seguir deambulando. Porque si no aquí estoy toda una eternidad. Hablando de cosas sin sentido. Porque ya dejé de hablar de la ropa. Pues. Acuérdense. Suscribirse. No sé si voy a poner el click aquí o afuera. No lo sé. Pero van a estar viéndolo. Así que. No olviden darle ese botoncito. Rojito que está acá abajo. Para que no se olviden. Y a la campanita también. Ya que si no le dan a la campanita. Youtube no les notifica. ¿Ok? A esas dos. Y bueno. Hasta el próximo video. Bye. Bye. Ah. Y no se olviden compartir este video. Chau.